Uy, de ayer a la mañana estamos del mediodía. ¿Desde qué hora? Ayer al mediodía estamos parados acá. ¿Del mediodía acá? Y tuvieron respuesta de nada. ¿Vos sos transportista de cereal o estás trabajando por otra cosa? No, no, nosotros andamos en semi, nada que ver con este gremio. ¿Y el gremio de ustedes por ahí ha tenido un arreglo? ¿Ha sido, digamos, beneficiado, por lo menos, llegaron a un entendimiento? No, acá no hay nada, acá no pasa nada, no tenemos arreglo de nada acá. La gente que está ahí es el piquete, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. ¿Y cuándo te dijeron que te liberan? No se sabe nada. En el caso de ustedes, muchachos, ¿cuánto hace que está parado? El lunes a la tarde parado. ¿Y ya llamaste, te pusiste en contacto? Sí, pero no hay ni novedad. ¿Ninguna novedad? Ninguna novedad. ¿Y esto complica? Sí, más que complica. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, San Pedro. ¿Y para dónde vas? San Luis. ¿Qué carga? Clicerina, nada que ver con los de... Claro, o sea, ¿se ha producido un conflicto entre transportistas y diferentes cargas? Sí, por supuesto, nada que ver con nosotros. ¿Y en casa ya llamaste, sos dueño o trabajaste? Acá por una empresa. Acá por una empresa de trabajo. Sí, no tiene nada. ¿En el caso tuyo, de dónde sos? Trabajo para Rosario, soy acá de Corral de Gusto. ¿Y te esperabas esto? ¿Ya sabías esto? Sí, ya sabíamos los cortes, pero decían que te dejaban pasar. O sea, hacía un apoyo de cinco minutos y te dejaban pasar. En todos lados estaban haciendo... Son de que acá los pararon ayer a la tarde y lo tienen acá todavía, no dijeron más nada. ¿En otros lugares por ahí es menos duro el corte? Sí, porque he hablado con compañeros que vienen del lado de Bahía Blanca, venían por las 65. Pergamino, lo que es Roja, lo que es Junín. Lo dejaban cinco minutos nomás, viste. Y seguían viajes, porque han llegado a Rosario, que es la empresa de Rosario. ¿De dónde sos vos? De Mendoza. ¿Y vas pará? A San Juan. ¿Hace cuánto que estás parado? No, de ayer también, ayer a la tarde. ¿Dijeron acerca del mediodía, podía cambiar esto, liberarse? No, dijeron nada. Lo único que han dicho es que va a seguir esto. Hasta que no se arreglen ellos, nosotros no vamos a seguir. Le van a dar todo el día, hasta que dure, lo van a tener acá. Y no podemos vernos nada. ¿En el caso tuyo de dónde sos? De Rosario. ¿Y vas pará? Para Mendoza, para La Pampa. ¿Y estás parado desde cuándo? Ayer a la de la tarde. Igual que él, más o menos. Sí, sí. Hoy le vine a preguntar a los vagos y se hacen los malos, te quieren pegar, se te arriman todo. ¿No hay posibilidad de diálogo con ellos? No, no, no. No, estamos retirados acá. Esperemos que pase algo, viste, porque nosotros así. Sí, nosotros estamos perdiendo también días de laburo, de plata, porque... Para comer son 200 pesos al mediodía, a la noche. Nosotros, yo voy al sur. Y hoy a las 8 de la mañana tenía que estar. Y dónde estoy. Me quedan mil y pico kilómetros días para llegar. Y estoy acá parado. ¿De dónde sos? De Villamari, de Córdoba. ¿Cuánto sé que estás? Y hace de ayer a las 4 de la tarde que estamos acá. ¿Y no, no, no hay forma de que los dejen pasar por ahí, teniendo en cuenta que también son camioneros, que transportan? No, no, no hay forma. O sea, transportamos harina, pero dicen, bueno, que es derivado del cereal, así que... Pero no, no, no nos dejan pasar. ¿Hablaron con los muchachos? Sí, sí, hablamos con los muchachos, pero bueno, es algo en vano, o sea... ¿Entienden ustedes la protesta de ellos? Sí, sí, porque andamos en la ruta todos y, bueno, todos somos del mismo rubro. Llevemos lo que llevemos, todos somos camioneros y, bueno, más allá de que los muchachos necesitan un apoyo y, bueno, se los vamos a dar, o sea... Pero, bueno, es hora ya que se levante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!